Iniciamos el proceso en los 13 estados de nuevo ingreso, más los de estados donde hubo ampliación en la meta, alcanzar desde 200 mil sembradores. Al 18 de mayo hicimos un corte de 233 mil 900 solicitudes, las cuales hemos validado porque vamos a la parcela, o sea, validar para nosotros es ir a reconocer la parcela si cuenta con los 2.5 hectáreas, si la parcela está, como marcan los reglamentos, de que sean tierras degradadas, que sean acahualadas, que no tengan cultivos ya establecidos, que no hayan sido derribadas. Y entonces es lo que llevamos ahorita. Y esos 200 mil nuevos sembradores se van a integrar a 8 mil comunidades de aprendizaje campesino. ¿La que sigue? Así están, estas son nuestras metas por estado. ¿En dónde estamos en el 2020? Estos son los estados en donde estamos y cuánto es la meta por estado de sembradores. Hasta ahora llevamos un avance de 99 mil 879, ya al corte de hoy llevamos 104 mil, este corte lo hicimos el día de ayer. Entonces, seguimos. Y como comentaba la secretaria, el año pasado tuvimos, gracias a la coordinación con la Secretaría del Trabajo, 23 mil 347 jóvenes, hijos de campesinos, de ejidatarios, hombres y mujeres que participan en el programa con nosotros. Ellos se integraron con nosotros y la verdad que han sido una bendición para el programa, porque el dinamismo, la actividad, la dinámica y la creatividad de los jóvenes ha sido fundamental.